dejo ahí abajo subimos todo eso genial vamos karime no vente karime quieres ir para allá antes de entrar bueno allá hay un barquito que es la representación del barco museo del niño yo recuerdo que hace mucho vine cuando lo abrieron y tenía agüita y quieren una foto ahí aquí mira aquí pónganse aquí no no te puedes subir aquí mira aquí quédate con karime parado en la sección número uno está lo que es el área de flora del estado de tamaulipas y pues te enseña lo que son los animales que hay aquí miren nada más están los juguitos jugando vénganse vamos a ver acá no estaba grabando muy bien la pluma donde la pondrían en difícil de reciclar ese no va ahí orgánico sabes por ejemplo la fruta y es echado a perder este va aquí a ver fíjate con un dedito muy bien sigue sigue karime oh muy bien dice mira ven jovito dice bien hecho la basura que no se recicla puede tardar miles de años en desintegrarse separar y reciclar la basura escucha para que aprendas dice separar y reciclar la basura tiene un impacto inmediato en el cuidado del medio ambiente dice vas a reciclar otra vez a ver hazlo otra vez muy bien a ver uno cada quien déjalo que lo haga solo y ahorita sigues tú vale karime aquí te dice la historia de la conquista el sabinito evangelización los primeros asentamientos los huastecos el origen de tamaulipas le aplanas y te sale el escudo de armas de tamaulipas ese es el escudo que está en la bandera miren aplánale jovito ese es el escudo de tamaulipas ya vieron de tamaulipas de tamaulipas dice el escudo a ver quédense aquí 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 pégalo ahí a ver que 3 Tres, perfecto Tienes que moverse Mira Karime, te puedes muy poquito Brinquen Esta es la sala 4 Aquí hay para tomarse fotos Este es el espacio Vengan para acá Aquí te explican Miren Es como un proyector Son varios proyectores Allá arriba y abiertos Mira Tienen planeta Mira, un astronauta Oigan Hablando de astronautas Ustedes sabían Que ahorita hay una mujer La primer mujer mexicana Nacida mexicana Que ahorita se fue al espacio ¿Sabían eso? Tú puedes estudiar eso Karime O tú Jovito Ser la más inteligente Y van a andar como ellos Miren Como esta persona Y se pueden ir al espacio Y así como ellos Miren Tenemos eso Sí Vente Karime Y allá Es Planeta Vamos a ir allá Mira, allá veo un planeta ¿Ya viste? ¿Ya viste Karime? Sí Vamos a ir para allá A ver Wow Dice Miren lo que dice aquí No toquen ahí Qué bonito, eh Dice El sol Mide 1.4 millones de kilómetros De diámetro Tan grande Que podría albergar 109 planetas Wow Están en un planeta gigante Vénganse Vámonos El planeta Abdul Sí Abdul Sí Nuestra nota Sí Sí Viene nuestra nota Precioso ¿De la palabra? ¿De la palabra? A ver Te voy a ayudar Un poco Aquí Tengo que dar Hola Hola espérate hola mami mande ahorita voy vete ¿man? hola ¿por qué te lo hagas? ¿por qué te lo hagas? ¿por qué te lo hagas? ¿por acá? Muy bien La tienes que llevar lo más alto que se pueda Si, acá afuera, déjalos Ay, cariño Este es muy peligroso, muy peligroso Este es muy peligroso, muy peligroso